Ya han pasado siglos desde que naciera en Yepeyú, suelo entonces perteneciente a la corona española, quien 33 años después, partiendo de España como teniente coronel, sería el general San Martín, quien llevaría al nuevo mundo la manera de ser española. Con tal motivo, el Instituto Español San Martiniano, enclavado en el Colegio Mayor Argentino de Madrid, ha organizado una exposición monográfica itinerante sobre los 27 años de su permanencia en nuestro país. El general José de San Martín, de estirpe y sangre hispana, hijo del teniente español Juan de San Martín y doña Gregoria Matorras, ambos de Palencia, lucha en bailén contra Napoleón, alcanzando el grado de teniente coronel y la medalla de oro de los héroes. España forja su espíritu castrense y la grandeza de su alma, que unidas al inculcado amor por la libertad, le convertirían en el emancipador de la Argentina. La silenciosa y austera Castilla, donde la familia hace de su amor un rito, en la bella localidad de Paredes de Nava. Precisamente en esta casa, nació la madre del general. La Argentina y España, con el Instituto San Martiniano, han querido rendir tributo de admiración al general, en la figura de su madre, inaugurando este monumento. La artística y bien restaurada iglesia, Museo de Santa Eulalia, en la misma localidad, es donde fue bautizada la madre del general. Así se acredita en el libro quinto, folio 147, de fecha 22 de marzo de 1738. Cerca de Paredes de Nava, en la noble villa de Cervatos de la Cueza, ha sido amorosamente restaurada la casa natal de don Juan de San Martín, padre del prócer andino. Su traza a la briega del siglo XVIII, se enmarca en la nobleza del adobe, que sabe mimetizarla. Pesebreras y aperos a la usanza, en el que se denomina cuarto carro. La llaneza castellana, nos invita a conocer la estancia. En la hornera, nuestra imaginación, nos trae alientos a pan recién cocido. Uno de los dormitorios, inmerso en la nostalgia de su tiempo. La cocina de verano, trevede y cantarera, portadora esta del bálsamo que aliviará al hombre agostado, al retorno de su ardiente estepera. En cada rincón de la casa, la evocación está prendida. Otro dormitorio, donde posa el recuerdo. ¿Ensoñaría aquí su infancia el general, visitando al abuelo, los triunfos que le llevarían a ser la figura más gloriosa de la Argentina? ¿Tomaría en este hogar, junto a sus padres y abuelos, la vianda picante o dulce, que le haría crecer en la búsqueda de admiraciones e ingratitudes? La iglesia de Cervatos guarda con orgullo los testimonios de la ascendencia del general, como son partida de bautismo y la de matrimonio de quienes le dieron el ser. En la casa de su estirpe, se le sigue recordando como el ángel de la espada, porque jamás debiera olvidar nadie, para gloria de la Argentina y de España, que de azores castellanos nació el cóndor que se eleva sobre América.